Vamos a recorrer un poco esta obra de Lukács de 1923, que es Historia y Conciencia de Clase. Y yo, bueno, lo que intento con esta introducción, digamos, con esta presentación, es pararme en lo que me parecen las ideas nucleares, filosóficas, valiosas, muy profundas de esta obra y detenerme sobre todo en aquello que es más complejo a la hora de la lectura o, bueno, más enrevesado o que ofrece una densidad enorme de reescrituras de otros filósofos y que, por tanto, necesita a lo mejor de mayor introducción para que luego esa lectura a la que, por supuesto, estamos invitando a todo el mundo se pueda hacer un poco más suave. Entonces, con ello, pues bueno, voy a intentar llegar tanto a personas que sé que son muchas, que vienen del ámbito de la filosofía. Esto es una obra muy filosófica, pero también atender a aquellas personas que a lo mejor esos lugares comunes, que la gente que estamos trabajando en la filosofía, ¿no?, como de forma permanente, pues tenemos, como puedan ser, pues algunas ideas muy popularizadas de Descartes, de Kant, etcétera, sobre todo vamos a estar hablando de filosofía moderna, bueno, pues a lo mejor no son tan obvias o tan conocidas y merece la pena, aunque sea, a lo mejor, con una pequeña frase, recordarlas, ¿no?, o refrescarlas. Además, quería también, porque al principio lo que me habíais propuesto era hablar, bueno, como detenerme en el prólogo que el propio Lukács hace a esta obra posteriormente con alguna corrección normal, ¿no?, que con el tiempo uno pues vea pues alguna incorrección o haya alguna variación, ¿no?, en el pensamiento sobre las mismas ideas o las mismas categorías por las que estuvo viajando, ¿no?, hace tiempo, pero yo voy a elegir específicamente una cuestión también del prólogo que es la de, bueno, que es como el malentendido, vamos a llamarlo así, o la discusión, con un punto concreto de Engels que tiene que ver con la identificación de la praxis, con el experimento científico e incluso con la aventura productiva, ¿no?, empresarial. Ya llegaremos a ello y lo explicaré. Y de esta manera, pues, bueno, pues lo que a mí me parece que es el núcleo, como digo, el centro, ¿no?, el centro de gravedad sobre el que gira esta obra y también, pues, esa discusión en la que posteriormente repliega y de la que reniega un poquito, yo creo, en el prólogo que hace, Lucas, posteriormente, a Historia y Conciencia de Clase. Sin más presentación, voy a ello. Historia y Conciencia de Clase es, a mi modo de ver, bueno, una obra enorme y además una obra trágica, ¿no?, o una obra, no trágica, una obra sobre la tragedia de la historia de la filosofía moderna. Yo creo que Lucas, en este conjunto de textos, lo que hace es también una relectura, una reorganización de la filosofía moderna. O sea, creo que también está haciendo una gran labor como historiador de la filosofía moderna y, además, dando una perspectiva, un enfoque, como una esencia de este bucle y de este viaje que fue la filosofía moderna, pues, que a mí me parece muy apropiado para comprender a Descartes, a Kant, a Fiuma, a los románticos, etcétera, pero también me parece muy original, ¿verdad? Entonces, sin intención de ser original yo, me parece que suficientemente lo es Lucas en esta propuesta, pues me voy a dar paso a la explicación. Yo, en principio, diría que historia de conciencia de clase habla, nos viene a explicar la filosofía moderna como el correlato de algo que estaba ocurriendo en la sociedad, en ese tramo histórico específico, que es, bueno, que arranca ya en el Renacimiento y que, de hecho, ya en el Renacimiento hay, pues, como, bueno, pues, como algún preludio, ¿no?, de estas ideas que luego van a estar como cruzando incluso existencialmente, efectivamente, ¿no?, la filosofía y la conciencia de los filósofos y también, bueno, de las personas, ¿no?, en la medida en que la filosofía está, de alguna manera, representando, ¿no?, en el espíritu de una época. Y esa realidad es una realidad tanto social, como, dijéramos, económica, como tecnológica, como del conocimiento. Todo ello es realidad, ¿no?, de una manera o de otra. Y, concretamente, lo que quiere decir es que la modernidad se abre paso en forma de fragmentación de la realidad. Me parece que esto, además, está muy atentos porque me parece muy interesante cómo él concibe la filosofía moderna como la crisis del sujeto que otros verán justo después, ¿no?, en la posmodernidad. Entonces, para mí, bueno, es muy interesante cómo está viendo a estos filósofos. Esa fragmentación de la realidad que, bueno, que viene dada, pues, por ejemplo, por el auge de ciencias como la física ya matematizada, que viene dada justo ya después del Renacimiento y con Descartes, y vamos a ver que sobre todo con Kant, una fragmentación que se produce como a nivel de especialismo en el conocimiento, un especialismo que, de alguna manera, promueve el capitalismo y que todavía vivimos hoy, y, por tanto, una desconexión entre saberes, pero también una desconexión entre tapas sociales, como si fuera una fragmentación de la comunidad, pero, y sobre todo, una fragmentación de la subjetividad, una fragmentación que el ser humano va a sentir adentro suyo, en su alma, ¿no? Y esto, a mí que soy muy romántico, a mí me parece que aquí empatizo mucho con un cierto también romantismo de Lucas, pues, pues me encanta. Entonces, esta fragmentación que se da con la especialización, que se da con ese proceso productivo fabril, industrial, en el que todo es como parcelado, la única visión o la única sistematización posible, se encarga nada más de un pequeño campo que se desconecta de otros o que se, o que le da la espalda a otros. Bueno, esta fragmentación de la realidad y del conocimiento y de la acción humana, por tanto, es la que da como motor a las preocupaciones de la filosofía moderna, dice Lucas. Entonces, él lo que va a hacer es explicar esto, que yo creo que es la parte como más, la parte central del libro, la parte más difícil, voy a intentar allanarla, y luego él también quiere reivindicar algo, ¿no? Tras todo este viaje de la filosofía moderna, y lo que él reivindica es la totalidad, una recuperación de la totalidad. Pero una recuperación de la totalidad que hay que explicar bien, ¿no? Porque hay veces que somos muy fetichistas de las palabras, ¿no? Y a veces entonces como que uno habla de totalidad y ya es como una palabra que suena mal, o como ahora, pues, entonces, también quiero intentar quitar ciertos prejuicios y acompañarnos de Lucas para ver qué totalidad está intentando recuperar frente a la fragmentación de la modernidad. Esa totalidad es la visión de conjunto, una visión de conjunto sin la cual es imposible la emancipación de la clase obrera, ¿no? Que además una visión de conjunto que está siendo torpedeada continuamente, pero que incluso los propios filósofos burgueses, no burgueses porque ellos fueran burgueses, sino burgueses en la medida en que estaban de alguna manera delimitados, ¿no? En sus posibilidades para imaginar el mundo y para reinterpretarlo, bueno, pues, por una sociedad dominantemente gruesa y por un mundo creado, bueno, para el beneficio, digamos, burgueses y capitalista. Incluso esos filósofos no es que estén ocultándonos, ¿no?, una visión más global del mundo, sino que con tragedia y con cierta amargura no pueden tampoco acceder a esa visión de globalidad. Y entonces, esta sensación de fragmentación entre objeto y sujeto, pero con ella y consiguientemente, esa fragmentación también del sujeto por adentro, que se siente como roto, como extrañado, como desconocido de sí mismo, justamente por el enfrentamiento con el objeto y por no saber, ¿no?, de qué lado estamos, ¿eh?, si estamos siendo cosas o pensamiento, ¿no?, porque cuando parece que nada más que podemos estar de un lado o de otro, pues, bueno, a la mayor parte de las personas, pues, más nos vale entendernos como objetos porque realmente es más ese lugar el que ocupamos en la sociedad o el que nos obligan a ocupar. En todo caso, se va a querer superar esta dualidad, este dualismo. Y esa visión de conjunto, esa totalidad que pretende recuperar Lucas, me interesa mucho especificar que es una totalidad no mistificada, ¿no?, porque, claro, había habido intentos de recuperar esa totalidad. Por supuesto, con Hegel se da, pues, como la culmen de esto, ¿no?, pero ¿qué es lo que él va a estar echando de menos, Lucas? Quiero decir, bueno, pues, que esos intentos propios también del romanticismo, ¿no?, de Pick, de Goethe, incluso de Schilling, esos intentos de recuperar la visión de conjunto, la totalidad de Heidegger incluso, ¿no?, también que está ya, pues, bueno, un tiempo después, pues, lamentándose profundamente por esto que decía antes, por esta especialización, por esta fragmentación del conocimiento, por esta ignorancia mutua del saber de los otros, de las ciencias respecto a la filosofía y al revés, de las diferentes áreas y especialidades de cada cosa, de la técnica, etcétera, en todos los sentidos. Bueno, lo que, por qué Lucas propone una y no se pliega, ¿no?, a esa recuperación de la totalidad o a esa reivindicación que ya hubieran hecho otros, ¿no?, pues, porque lo que él ve es que son recuperaciones de la totalidad, de una totalidad como tan mística, vamos a decir de alguna manera, que al final se va a presentar como una bola inaccesible al ser humano, con lo cual el drama de la inconmensurabilidad, del abismo que separa totalmente el sujeto del objeto, vuelve otra vez, o bien, siendo, pues, una totalidad a lo mejor accesible a través de la razón humana, pues, se presenta como ajena a su deseo, a su voluntad, a su capacidad de transformación. Quiere decir, como que se deja ver pero no se deja cambiar, ¿no?, se deja ver pero no se deja tocar. Y, entonces, vuelve otra vez el drama de ese objeto sujeto que parece que nada más que son, pues, dos cosas petrificadas mirándose una a la otra, ¿no?, o ni eso. Esta totalidad que Lucas pretende recuperar es una totalidad, una visión de conjunto, una visión global, ahora diríamos transversal, mediada, es decir, hace falta salir de la inmediatez y, por tanto, de un realismo ingenuo o de un, o de, ¿cómo voy a decir? Sí, yo creo que así está bien, ¿no?, o de un empirismo demasiado chato, ¿no? Hay que salir de la inmediatez para alcanzar, obviamente, esa visión de conjunto, es también una totalidad perspectivista, de tal manera, aunque no relativista, ¿no?, como de un relativismo, digamos, corregido, ¿no?, perspectivista, que es, yo creo que, de momento, nos valdría con esto, mediado, perspectivista y una totalidad genealógica también, porque Lucas insiste mucho en que el proletariado, que veremos, retomaremos al final, es el sujeto de la historia, es el sujeto capaz, ya no de hacer historia, de hacer historia como ciencia, ¿no?, como ciencia social, sino de hacer historia en el mundo y de hacer la genealogía a partir de su presente. O sea, en este aspecto está muy cerca de Nietzsche, aunque luego, por otra parte, tengo una sensibilidad distinta y no sé cuántos, ¿no?, pero en este aspecto concreto de la genealogía, de reivindicar esa perspectiva global que sólo puede tener alguien que, por salir de su inmediatez y que sale de su inmediatez porque se encuentra mal en ella, porque esa inmediatez, esa vida que nos da el capitalismo es profundamente triste y es amarga y nos quita todo nuestro tiempo y nos exprime y nos convierte, pues, en meros casos de una ley general, en cosas absolutamente sustituibles. Bueno, etc., etc., a ello volveremos. Es tan indigna, ¿no?, esa realidad, tan molesta para la mayor parte de la sociedad, para ese proletariado en particular, que ese obrero va a necesitar salir de la inmediatez. Es decir, Lucas plantea la recuperación del punto de vista de conjunto de la totalidad mediada por el deseo de escapar a la realidad presente que está viviendo el obrero y su capacidad, a partir de esa molestia, no sólo de transformar, sino de transformar advirtiendo cómo hemos llegado hasta este punto. Es decir, cómo la vida me ha puesto en este lugar, pues, tan triste, ¿no? Y entonces, capturando, pues, de las angustias del presente, desde las angustias del presente, los intereses que nos han traído hasta aquí. Creo que, bueno, no sé si se ha entendido, espero que sí. Bien, esta historia de la filosofía moderna, retomo esto, de Lucas, o esta reinterpretación que hace, la presenta él como una historia del problema de la cosificación y como la expectativa fallida de recuperación de la conciencia, porque estos filósofos modernos no es que nos cosifiquen porque están todo el rato hablando del sujeto y el objeto y porque no sé cuántos, no es como, no se trata de una culpa, al revés. Lo que va a percibir Lucas, sobre todo en Kant, vamos a verlo inmediatamente, es que él trata de salir como de este impas, ¿no? De este adismo desde el cual parece que el sujeto es una cosa con unas ideas determinadas que no tuviera demasiado que ver un supuesto mundo externo que conocemos de aquella manera, ahora lo explicaremos, sino que, bueno, Kant trata de salir, trata de solucionar esto, tanto Descartes como Kant, como Kegel. Entonces, lo que Lucas está diciendo es que la historia de la filosofía moderna, es un poco el pensamiento doliente de esa fragmentación, de esa división tan tajante entre lo que es un sujeto que actúa, que hace, que conoce y lo que es un objeto que nada más es pasivo, se deja ver, se aparece, se deja estudiar o se deja instrumentar para el beneficio ajeno, para el beneficio de otro, ¿no? Esa, esas, ese par, ¿no?, de conjugado, que es el objeto, está queriendo ser superado todo el tiempo por los filósofos de la modernidad, pero no pueden, y no pueden, por lo que vamos a ir explicando, ¿no?, pues, bueno, al hilo de lo que cuenta, de lo que cuenta Lucas. Para empezar, dice que no pueden porque su modo de pensamiento, por más que sea audaz y por más que esté molesto con ciertos aspectos, de esta forma de mirar, ¿no?, de esta forma que reparte el mundo entre lo que son cosas y lo que son personas respetables, por tanto. Además sabemos que, bueno, del lado de las cosas, pues, habitualmente y en la época de la modernidad específicamente, pues, caían también, pues, las personas que no eran blancas o caían, pues, pues, los indios o quizá incluso todavía las mujeres, los animales, por supuesto, siguen ahí en cierto modo. Es decir, el problema de la cosa es que todos estamos en peligro de ser una cosa, ¿no?, de ser reducidos a cosas. Es como el peligro de la pena de muerte es que todos podemos tener la mala suerte de caer ahí. No sé si, no sé si me estoy explicando, ya me diréis en vuestras, intervenciones. El modo capitalista, el modelo capitalista de hacer, de generar una vida cotidiana y el modelo capitalista de relacionarse los seres humanos entre sí y con la naturaleza y con las cosas es un modo enormemente fetichizante, ¿no?, como explicaba tan perfectamente Marx. ¿Y qué es esa fetichización? Bueno, pues, ver en las cosas, sean estas inertes o sean orgánicas, o sea, yo como paciente en un momento dado, que estoy en la posición de objeto medio de sujeto, bueno, lo que fuera, o como objeto de estudio, lo que fuera, o como rata laboratorio, las cosas en general, incluso una mesa, verlas así, miopemente, solo como cosas y no como relaciones o como efectos o productos visibles, visibles, ¿cómo voy a decir?, como encarnaciones, verlas solo como cosas y no esas cosas a su vez como la encarnación y punto de llegada de una larga historia de relaciones, ya digo, tanto entre humanos como con la naturaleza, como con otros animales, etcétera. Es decir, la visión fetichizante es esa que solo ve un producto final delante de mí, que puede ser muy bonito, rosa y de peluche, pero no ve lo que hizo falta para llegar hasta ahí, ¿no?, que a lo mejor es algo, pues, que a lo mejor se parece más a una película de terror, o no, pero que no se está teniendo en cuenta porque el aspecto cósico de las cosas, pues, lo está como tapando, ¿no?, como tapando. Bien, entonces, él se va a fijar en primer lugar, sobre todo en Kant. A mí me parece que Lucas es un buenísimo facilitador de la comprensión, para la comprensión de la filosofía kantiana en todos los niveles, tanto en su ontología, en epistemología, como en su ética. A él le parece que como que Kant es el representante o el mayor representante o primero de esta crisis del sujeto que, según Fichte, se abre ya con Descartes, con la duda metódica de Descartes. Aquí es donde me voy a parar, pero voy a intentar correr también para que no, para no quedarme a medias al final de la charla, pero recordar un poco de qué se trataba esto, ¿no? Bueno, Descartes sabemos que en sus meditaciones metafísicas, pues, lo primero que hace es poner en duda todo aquello que mi propia intuición no puede recrear, ¿no? No puede advertir como un dato evidente. Entonces, al final, bueno, bajo la duda metódica, pues, cae casi todo lo que conocemos como la idea metafísica del mundo. Casi todos sabemos que esta duda metódica de Descartes, pues, bueno, es muy utilizada, sobre todo en el año 99, en 1999, hubo numerosísimas películas, una de ellas la conocemos todo el mundo, es Matrix, pero hay muchas otras que pasaron un poco a la sombra de Matrix, como Nivel 3, etcétera, o, bueno, o Existence, que, claro, utilizan la realidad virtual, sean videojuegos, sean plataformas, etcétera, etcétera, como para, de alguna manera, reactualizar esa hipótesis cartesiana, que a Descartes no le hace falta ninguna realidad virtual porque todo el mundo, aunque no tuviéramos internet o no tuviéramos videojuegos, tenemos una cosa que es el sueño, ¿no? Una cosa de interés barroco principalmente. Los barrocos lo estudiaron mucho y luego como que se perdió, ¿no?, el interés por el sueño, que además la vida puede ser eso, ¿no?, como diría Calderón. Pero que era de gran interés para el barroco. El sueño ya es como un videojuego, es un lugar, voy a decirlo así, un topos donde paso un montón de horas al día y, por tanto, a lo largo de la vida, en el que no es que mis órganos sensoriales estén pausados, al contrario, siento, oigo, paladeo incluso, me como un pastel, camino por ahí, tengo frío, tengo calor, incluso todas las emociones aparecen por lo general como muy magnificadas, ¿no? Siento todavía las cosas más y más trágicas y más tenues y más y más divertidas también, ¿no? Hay más de todo, incluso que en lo que llamamos realidad o vida diurna. Y, sin embargo, aunque esté sintiendo o pensando que para Descartes es lo mismo, me despierto y resulta que todo eso no está mal. Es un poco, entonces, lo mismo que Matrix, lo mismo que la conexión, pues, a una realidad virtual, ¿no?, o a la de abre los ojos de Adenauer. Bueno, esta es una metódica muy conocida, muy explotada en la ciencia ficción y es cierto que ahí comienza, ¿no?, como la crisis del sujeto. La crisis del sujeto que, al mismo tiempo, como que abre su primer capítulo con la recuperación de una primera certeza, que dice Descartes es el yo. Bueno, a lo mejor no existe absolutamente nada, a lo mejor vosotros no estáis ahí, sois una ilusión, pero, bueno, yo, no en cuanto que científico, sujeto sabio, sino en cuanto que pensamiento muy errático y quizá absurdo podría ser, existo, estoy aquí dándole vueltas, ¿no?, a la cabeza que si existe la realidad o no, o si existe algo más que yo, o algo afuera de mí. Si eso que creo ver es como en los sueños y, entonces, ¿qué estatuto tiene en los sueños? ¿Y dónde está todo eso de los sueños? Leibniz decía que en los sueños conectábamos con los muertos, con los fantasmas, etcétera. Bueno, ahí lo dejo. ¿Es así como en los sueños? ¿Es todo así o no? Y parece que aquí, por más que luego Descartes trate de recuperar con el argumento ontológico a Dios y mediante Dios al mundo, porque, bueno, pues Dios será alguien que no me quiera engañar y que tal y que cual, pues al final lo que quedó es la duda cartesiana. Al final lo que quedó es la puesta en crisis y esa certeza amarga de que yo existo como un pensamiento, pero quizá nada más existe fuera de mí, o quizá nada más puede ser conocido fuera de mí. Y, por tanto, estoy solo, ¿no? Y esa conciencia es como que me saca de lo que es la continuidad de la naturaleza. Entonces, en cuanto que pienso existo, pero al mismo tiempo, en cuanto que pienso, ya no estoy en continuidad con la naturaleza, sino que dudo, cuestiono y me replanteo el estatuto de existencia de mi alrededor. Y, por tanto, mi capacidad para conocer, algo más que no sea mi rollo mental. ¿Por qué no se detiene Fichte demasiado en Descartes? Bueno, porque yo creo que a él le atrae la forma kantiana de elevar esta crisis del sujeto, esta duda metódica abierta por Descartes, de elevarla a tragedia. A tragedia desde, al menos, desde el momento en que las condiciones, dice Lucas, del pensamiento burgués no me permiten salir de ahí. En palabras de Kant, no permiten resolver las antinomias, ¿verdad? La libertad. Voy a pediros que, aunque esas antinomias se refieran a la propia idea de yo, al mundo como globalidad y a Dios principalmente, me interesa sobre todo que nos quedemos más bien en la idea de libertad y en la idea de causalidad. ¿Por qué? Es como por cuestiones metodológicas, ¿eh? Porque si no, en cuanto que hablamos de Dios como una de las ideas principales de la antología, ya como que en la canciencia de las personas se crea como un debate religioso que no nos interesa. Bueno, a mí eso no me afecta porque no creo en Dios. Lo interesante no es esto, en Kant. Lo interesante no es este cierto agnosticismo, ¿no? Desde el punto de vista como de la ciencia o del conocimiento demostrativo. Lo importante no es Dios. Lo importante es que tanta fe requiere la libertad, creer en la libertad, ¿no? Creer que yo, aunque sea un ser físico con masa, con densidad, sometido, como todas las cosas, a las determinaciones, a la concatenación causal de las causas y los efectos, tal y como dice la física que se había creado justo en ese momento, ¿no? Estaba en auge. Si soy un cuerpo con todo eso, ¿cómo es que creo en la libertad? En una libertad que no sea ignorancia, simplemente, pues de algunas variables, ¿no? Que determinan mi conducta, mis emociones, lo que fuera. Para creer en la libertad hace falta la misma fe, por más que esa fe pudiera ser racional, que para creer en Dios. Entonces, me parece que es mejor quedarnos con esa idea de libertad y también de causalidad. Kant está retomando a Hume y entonces, bueno, no solo es que haya una duda que se albergue desde la razón, una duda acerca de la libertad, una libertad que es aciendífica, ¿no? Por completo. O sea, que la ciencia justamente funciona en la medida en que no considera que pueda haber lugar para las opciones y en esa medida genera verdades universales, ¿no? Que podemos aplicar y con las que podemos prever. Es decir, ¿cómo, si hacemos ciencia, podemos creer al mismo tiempo en la libertad, pero incluso en la causalidad? ¿Qué experiencia tenemos de que un fenómeno y otro estén conectados? Lo único que sabemos es que uno va detrás de otro, ¿no? Pero eso, ya decía Hume, da lugar a muchísimos prejuicios, ¿no? Nosotros podemos pensar entonces también que, bueno, pues que hubo una oleada de inmigración y que luego hubo paro y que entonces una cosa provoca la otra. Porque realmente ese nexo de causalidad no está en la Empiria y en Kant, pues sí, a Hume, no hay mucho más. Lo que pasa es que un poco con otro talante, ¿no? Como que Kant parece que lo echa más de menos, es que en Hume, de todas formas, también, frente a esta desnudez con la que nos deja la Empiria, en el sentido de que no podemos casi tener ninguna expectativa sobre cómo va a ser el día de mañana, el propio Hume hablaba también de una fe, ¿no? De una fe que nos permite caminar en la vida, que es más importante que la razón en este aspecto, ¿no? Porque si no, una razón desnuda, pues paralizaría la acción. Es decir, si estuviéramos cada vez que fuéramos a cruzar la carretera, pues viendo que realmente Noche no está compelido a parar porque el semáforo está en verde, sino que a lo mejor me va a atropellar, pues es que entonces no haríamos nada más. Esto ya lo veía así. Pero bueno, no me enrollo más con esta cuestión. Bueno, ¿cuál es la cuestión, cuál es la tragedia del pensamiento moderno y kantiano? Pues que, por un lado, tenemos una ciencia súper potente, que es la física matematizada, que está dando lugar además a todo cambio en el paisaje de la Tierra, en el paisaje terrestre, que es además colega de la industrialización, que parece que es penetrante sobre ese mundo que está fuera de nosotros y que decimos que son los objetos de estudio nuestros, respecto a los cuales somos sujetos. Porque al mismo tiempo, este pensamiento científico, matematizado, de leyes universales, elimina o destierra del campo de la razón o del campo de la ciencia, del campo de la demostración y del campo, por tanto, de una cierta seguridad en términos científicos, racionales, etcétera, de todo aquello, destierra todo aquello que fundamenta el sentido de la vida humana. Y que no es solo Dios y el yo y no sé cuántos. No. Es la libertad y es la causalidad. Pensemos, por ejemplo, en la libertad. Si no la hubiera, pues ya, o sea, si todo nuestro actuar fuera una mera determinación, nuestra vida no tendría sentido. Pensemos en lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El caso es que por eso Kant recupera o trata de dar, trata de acoger todas estas entidades de la metafísica que no son demostrables, que son noúmenos, que son la cosa en sí, no sé qué, para una ética que va a ser una ética formal, que va a ser una ética con esas máximas para la acción humana formal, que no tiene contenidos, que solo nos dice que actuemos de tal modo que esa forma en la que nos estamos comportando quisiéramos que se convirtieran en ley universal, aunque solo fuera por nuestro deseo. Ese es el criterio de bondad, ¿no? Otro criterio de bondad es tomar a las demás personas como fines y no solo como medios. Es decir, como sujetos y no solo como cosas. Dar por hecho que son sujetos. Y por lo tanto, presumir en ellos la libertad, no ponerla en cuestión, ni en ellos ni en nosotros. Aunque no tenemos nada firme a lo que agarrarnos, casi al revés, si nos ponemos del lado de la ciencia, para creer tal cosa. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que sin esa ilusión, digamos, todo el sentido de la vida, pero no solo el sentido de la vida, sino las posibilidades de generar un sentido para la vida, construir un sentido, se viene nada. Recordemos entonces que Kant fundamenta esta ética en un principio que es el principio de no contradicción al final. ¿Por qué? Porque con estas dos máximas, pues una de las cosas más rechazables es la mentira, ¿verdad? La mentira es eso que si se convirtiera en moneda de cambio, en ley universal, pues bueno, entonces nada tendría sentido. Hola, sería Dios, cada palabra que se están diciendo podría ser lo contrario. Entonces, se vendría abajo la propia ciencia, que también por otra parte está negando la libertad, pero sobre todo también el lenguaje y la más mínima sociabilidad. Entonces, la mentira viene a ser un poco como la contradicción. La mentira, la ética, es como la contradicción a la ciencia. En realidad son lo mismo. Principio de no contradicción o subversión, no mentir o, como decía Hume, cumplir las promesas como principio básico de una política mínima y una sociabilidad mínima. Y claro, y en correspondencia con ese cumplimiento de las promesas, de la otra parte, la fe, la fe en que lo hagamos. Sin eso, sin eso, que ninguna ciencia, ningún discurso científico puede asegurar, se viene abajo incluso el goce en el propio estudio científico. Es decir, si eso que es el principio de no contradicción, que no puede ser una cosa de lo contrario, al mismo tiempo en el mismo sentido, lo quitamos de nuestro actuar moral, de nuestra vida moral, es que entonces se viene abajo también la ciencia. La ciencia también está basada en la confianza que tenemos en que no nos estamos mintiendo unos a otros. Y en que arroja una verdad. Bueno, canta, sienta entonces la moralidad en la prueba sin prueba del no hume, de lo que era la cosa en sí. Eso que siempre se nos escapa. Eso que siempre se nos escapa por más ciencia que hagamos. Esa cosa vista desde el punto de vista de la misma cosa. Que en la medida en que no tuviera conciencia, y para decir que no la tiene, porque si no, no lo llamaríamos cosa, pues entonces no puede aparecer a la luz, a ningún tipo de luz. Esta es también la tragedia. Bueno, canta, sienta la moralidad entonces en la libertad. Si no hay libertad, no tiene sentido hacer juicios morales, ni imponer responsabilidades, ni absolutamente nada. Todo lo que no hagamos por libertad, sino bajo presión, no tiene sentido ahí el juicio moral en lo que es por necesidad y no por libertad. Pero sin embargo esa libertad, al mismo tiempo, es una necesidad existencial para que todo esto de la moral tenga sentido. Incluso para que tenga sentido tratar de conocer el mundo, para de alguna manera desactivar ese estado de necesidad y cubrir nuestras necesidades y entonces poder tener algo de libertad, o algo, no sé, de tiempo libre. Entonces, al final, canta es como si fuera el primer existencialista, en realidad. Es como que está hablando de cosas en las que no acaba de creer del todo, o en las que le parece que no se puede creer, salvo fe mediante, pero en las que hay que creer. Para que el mundo, para que esta sociedad, este mundo, esta humanidad en la que vivimos, no se venga abajo y no caiga en un nihilismo total. Este principio de contradicción se plantea entonces unas veces como la forma misma de la conciencia, como algo que nada más que es un principio formal, una forma nuestra de pensar, como que no concebimos otra cosa, un principio intuitivo, a partir del cual demostramos todo lo demás, y otras como la desesperación de la conciencia ante la idea del sinsentido, que generaría la validez de la contradicción. Sobre este principio, funda Kant la lógica de la naturaleza, científicamente captada, pero también la moralidad con la que el humano se independiza de esa necesidad natural para encontrar una amistad de libertad en la libertad. O sea, funda la ciencia, nuestra observación de la naturaleza, pero al mismo tiempo, y paradójicamente, funda la moral, la libertad, eso que la ciencia no nos deja pensar, incluso nos hace ver que no existe. Estamos como ante un pas tremendo, una tragedia, es como que o nos creemos esto, aunque sea así, bueno, medio muy dudoso, o caemos en la depresión, en la pérdida, en la desmoralización en el sentido más afectivo, emocional de la palabra. Bueno, en la misma línea ficta, explica Lucas, pues bueno, tratando de superar la dualidad, este sujeto-objeto los identifica, pues también, también en la acción, en la acción ética, entre otras, como Kant. Pero lo que pasa es que cuando él dice que el organismo es el sujeto y el objeto, porque en realidad el objeto son los pensamientos y el sujeto es el ser que piensa, entonces, bueno, en cuanto que rescatamos de esa duda metódica, como ya hace Descartes, la certeza del yo, pues bueno, los objetos es como que se le dan consustancialmente, no necesariamente como objetos que están afuera siendo así, pero sí como distintos pensamientos que podemos albergar. Lo que pasa es que entonces, lo que pasa es que, bueno, toda esa tragedia se transpasa de la inconmensurabilidad, de esa separación entre nuestra conciencia y aquello que está afuera y que queremos conocer y de lo que nos queremos acompañar para que además todo siga teniendo sentido, pues todo ese resquebrajamiento pasa al interior, y esto es muy importante, pasa al interior de la conciencia. Se abre el que es libre y el que no lo es, como de alguna manera preludia también Kant, el sujeto que se da cuenta de que es un cuerpo sometido a las leyes de la física, pero que luego está también el sujeto que piensa, que se puede imaginar, aunque no exista, pero para su recreo se puede imaginar otras leyes, y en eso además se van a detener mucho y a eso se van a acoger mucho los románticos con su principio de creatividad también para superar un poco este impas y por eso van también como a fijarse en la estética y en el arte, luego lo hablamos. Bueno, justo aquí está ese problema con Engels. Engels identifica la praxis, dice, perdón, te iba a decir, dice Lucas, adentro del libro, dice, identifica la praxis con la experimentación técnica y con la industria. Y entonces lo que dice Engels es que, bueno, es facilísimo superar eso del no-humeno y del objeto que no se deja penetrar del todo por nuestro conocimiento, descubrir del todo que siempre está velado por algún lado, que cuando descubrimos por un lado se queda un punto ciego en otro, etc., etc., dice Engels como que no, porque la praxis elimina el no-humeno en la medida, la praxis está como en su fase superior, como que la experimentación científica y técnica y la industria nos están haciendo copartícipes del propio objeto, es decir, nosotros generamos esos objetos y no solo es que los generamos en el sentido de que proyectamos sobre ellos unas categorías científicas para poderlos, al menos en algún aspecto, sino que es que podemos generarlos. Y entonces cuando podamos hacer, digamos, como sintéticamente todas las cosas que la naturaleza hace de una forma espontánea, es decir, cuando podamos generar, por ejemplo, un compuesto químico, que ya se hace en química, decía Engels, cuando los químicos puedan sintetizar pues yo qué sé, la melatonina, como ahora la tenemos, pues ya esa melatonina ya no es un no-humeno, porque ya la podemos fabricar nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que Lucas lo que dice es que Engels como que le sorprende, como que Engels parece como que entonces no entendió nada de Kant y como que está reduciendo a Kant a una especie de caricatura. Y esto es de lo que luego se va a desdecir en el prólogo, aunque yo acompaño totalmente al Lucas de 1923. Lo que dice Lucas aquí es que, bueno, que por un lado, ese no-humeno de la cosa en sí, eso que se nos vela siempre, esa parte que se nos vela siempre de las cosas de la realidad, no implica, según Kant, un límite para la ampliación concreta de nuestros conocimientos. Kant nunca pensó que la ciencia fuera a llegar a un punto final. O sea, Kant justamente en esto es un ilustrado y un progresista y cree que la ciencia tiene todo el camino por delante. No está hablando de que, o sea, pero ¿cómo vamos a pensar esto de Kant? Que conocía perfectamente la física de Newton. No sé. Obviamente no estaba diciendo esta tontería, porque además estaba en condiciones de haber traspasado con un punto de vista de este tipo, ¿no?, con mucho. Lo que él está diciendo es que por más que la ciencia avanza, conozca y descubra 8.000 millones de cosas e infinitas cosas, hay un límite a la propia estructura del conocimiento. Es decir, da igual que nosotros podamos recrear la melatonina. Eso no quiere decir que la conozcamos desde todos los puntos de vista. Nosotros a lo mejor podemos sintetizar los propios receptores opiáceos nuestros, ¿no? Pero bueno, que un químico pueda hacer eso no quiere decir que conozca el opio desde todos los puntos de vista. A lo mejor ni siquiera lo probó nunca. Y entonces le falta esa experiencia y si lo probó le faltan otras. O sea, quiere decir que conocer las cosas desde todos los puntos de vista a la vez, como si estuviéramos adentro de la propia cosa y afuera de la propia cosa y viendo... Eso no lo podemos hacer ni siquiera con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces nos miramos en un vídeo, en un selfie, para ver si nos reconocemos, para ver si nosotros nos vemos así, para intentar ver cómo nos ven desde fuera. Incluso cómo se nos ve un diente o la boca. Es decir, que no podemos conocer cuál es la sensación de abrazarnos desde fuera. O sea, ni siquiera teniendo una conciencia, una inteligencia, un cerebro no sé qué podemos hacer esto, ¿no? Entonces, es como que... No, el noumenó es otra cosa, ¿no? Diría Lucas. No, Ingers. El noumenó es una cosa que no se solventa o desaparece por experimentar o por producir en cadena. Ni mucho menos. A lo mejor hasta al contrario. En esto Lucas está como muy en la línea de Heidegger, ¿no? Dice, lo que pasa es que encima Engels es como que está tratando la experimentación científica como si fuera una empiria real, ¿no? Una relación real con las cosas. Cuando dice Lucas, el experimento científico es tan artificial, ¿no? Que en él lo que hacemos es eliminar todo aquello que para nosotros es irracional. Todas las variables que se nos escapan. Todo lo que es molesto para estudiar un reducidísimo número de cosas, ¿no? Porque la realidad en sí no se aplica a sí misma esa reducción, ¿no? Entonces, bueno, un experimento científico tiene más que ver con nuestra propia proyección de las cosas que con la realidad del mundo o con una profundidad un poco más allá de lo que la naturaleza es. Es como un artificio, ¿no? Como si dijéramos, mirad, ahora yo creo que Lucas entraría más en la sensibilidad actual, ¿no? Porque es como... y Engels estaría ahí un poco en aquella frase de Hegel de que, bueno, como que feliz será el ser humano cuando mira a su alrededor y toda la naturaleza sea un espejo de sí mismo, ¿no? Como quien dice que miramos alrededor y veamos como tendidos eléctricos por todas partes y todo sea como una obra nuestra. Bueno, pues Lucas va a decir que es que eso no va a ocurrir y que entonces el talento de Kant está en ver que la experimentación científica y esa cuantificación que él admira, que Kant, el mismo Kant admira, no puede dar cuenta ni de la realidad, ni de la moral, ni de la sociedad, ni de una ontología profunda, sino nada más de una forma esquemática con la que nosotros nos proyectamos sobre las cosas, además siempre para convertirlas en fines, ¿no? Siempre desde el lado que nos... Hay una ambivalencia, además, con la naturaleza que recorre toda la historia de la filosofía moderna porque aparece, esto ya lo vemos también en Kant, como campo y sentido de todas nuestras investigaciones pero al mismo tiempo como el infierno de la necesidad, ¿no? Como que la naturaleza es eso tan intrigante y tan interesante y tan emocionante que nunca nos cansamos de estudiar pero al mismo tiempo la naturaleza es eso que se opone a nuestra voluntad, a nuestro poder, ¿no? Eso que no se deja domesticar por nosotros y que responde siempre salvaje, ¿no? Y que entonces, pues, que nos frustra y que además esa naturaleza la tenemos adentro nuestro también, ¿no? En nuestra necesidad de comer, nuestra necesidad de respirar, en todo eso que no podemos elegir si queremos seguir viviendo. Bueno, a esa naturaleza neuménica y maldita resulta que pertenece también el sujeto mismo de la ciencia, ¿no? Y aquí encontramos otra de las paradojas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por más que Kant intente que el sujeto que piensa pueda pensar también un mundo alternativo o por más que se pueda inventar otras reglas del juego aunque solo estén en un juego de su cabeza aunque nos redujéramos a eso, bueno, pues resulta que ese sujeto también está dentro de esa naturaleza como veía Fichte, ¿no? Que es ese infierno de la necesidad, que no nos deja hacer lo que queremos, que no nos deja pensar en lo que queremos. Esto lo va a ver muy bien más. Como que no, no somos libres en la conciencia. Si pudiéramos elegir aquello en lo que pensamos no tendríamos depresiones y no tendríamos ningún tipo de problema porque simplemente tendríamos que cambiar un pensamiento por otro y listo, ¿no? Como a veces parece que quiere, pues, la psicología cognitivo-conductual, ¿no? Que es, no, bueno, pues deja de pensar así, piensa así y ya está. Y entonces ya lo vas a ver de otra manera. Bueno, hombre, claro, es que no podemos, no hay tal, ni siquiera la conciencia y tal libertad, sino que a menudo lo que encontramos es que las ideas se nos imponen a veces en forma de tormento incluso y de obsesión. Entonces no es cierto que encontremos ahí, sino que adentro nuestro, como decía Fichte, se abre también todo ese infierno de lo que se nos impone a pensar y que no queremos. Y queremos todo el rato dejar de pensarlo, como en Olvídate de mí, ¿no? En esa película que originalmente se llama El eterno resplandor de una mente sin recuerdo, en la que hay como una especie de tecnología que es la que actúa como hipótesis, ¿no? De esta ciencia ficción así romántica a la vez, que es que existe una tecnología para borrar a nuestras hijas y así evitar el sufrimiento, el duelo. Y entonces, bueno, todo lo que pasaría entonces, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos volvemos a encontrar con esa persona pero no la reconocemos? ¿Se vuelve a repetir todo otra vez? ¿Volvemos a desearlo o no? ¿Las condiciones lo cambian? Bueno, etc. Quiero decirse, no estamos en condiciones de pensar en aquello que queremos tampoco e incluso la conciencia aparece, como decíamos, este infierno de la naturaleza, de la necesidad, del sometimiento, de nuestro sometimiento a la naturaleza. Pero es que también, en cuanto al sujeto de conocimiento, en cuanto al sujeto de ciencia, hay algo de ese sujeto que queda irreconocido para el propio sujeto. Es decir, el sujeto mismo de la ciencia también cae en el no-humano. Mi propio pensamiento yo no lo puedo advertir del todo. Es no-huménico para mí, hasta mi propio pensamiento, como luego vería tan ilustremente Freud, ¿no? ¿Por qué? Pues para empezar, porque esas categorías puras de las que habla Kant, que supuestamente son intersubjetivas, a alguna gente no le importa llamarlas innatas, otros las llaman, bueno, ese formateo, esa forma que nuestra máquina cerebral tiene de interpretar las cosas, pues a partir de su sistema nervioso y no sé cuantos, es desconocido para nosotros. Es decir, ¿por qué aparece en el ser humano la tendencia a proyectar parámetros de tiempo y de espacio, relaciones de causalidad donde lo único que vemos es una contiguidad? Todas esas categorías, incluso el principio de no contradicción, no es demostrable, no tiene ninguna demostración. Es algo que aceptamos o no, como decía Descartes, de una sola intuición, ¿no? No te puedo enseñar a tener intuición. Esto, o te lo crees o no, y si no te lo crees, todo el mundo se viene abajo porque o la quiere decir adiós y entonces ya nada tiene sentido. En fin, como decía antes, Sila, por ejemplo, lo destaca también Lucas, como uno de esos románticos que da otro concepto de la naturaleza, que la renaturaliza, que dice que la autenticidad del ser humano, pues que está en la naturaleza, en lugar de en la mecanización y en la fragmentación y que, por tanto, tiene que reconciliarse con ella y que la libertad y la necesidad coinciden en el acto de creación que podemos, además, probar en el arte y, bueno, no sé cuántos. Pero que al final, dice Lucas, del mismo modo está ya partiendo de algo que luego se va a consolidar mucho en Gede. Que para concebir un sujeto del arte, ese sujeto tiene que haber perdido primero o sentir cómo la naturaleza se fragmenta adentro suyo y afuera también y de las cenizas de la naturaleza crear. Esto es como muy, no sé si conocéis a Winnicott, un psicoanalista que decía que el ser humano tiene que crear, tiene que jugar y tiene que crear artísticamente la realidad porque el ser humano destruye mucho. Bueno, la vida en general destruye, pero el ser humano en concreto destruye mucho, incluso su deseo es caníbal. Lo que amamos nos lo queremos comer y por eso decimos, ay, qué rico, lo que nos gusta. Lo que amamos nos lo queremos comer. Destruimos tanto y fagocitamos tanto que solo con el arte como que nos redimimos y damos al mundo algo, al menos de lo que le quitamos. Llega Hegel, dice Lucas, y fluidifica, voy a intentar ir un poco más rápido aunque se entienda igual un poco peor, llega Hegel y fluidifica la relación del sujeto y el objeto con la introducción de la historia. Aquí ya es la culmen de la historia de la filosofía. Introduce la historia como categoría propia de un sujeto a la vez productor y producto y entonces ese sujeto va a convertirse o puede, más bien, puede convertirse en la conciencia del mundo que ha creado. Aquello que nos parecía imposible, cómo vamos a conocer las cosas desde la perspectiva de la cosa. Vamos a conocer una mesa desde la perspectiva de la mesa, pero ¿eso qué es? ¿Cómo va a tener la mesa una perspectiva si no está viva? Y entonces, claro, ahí se abría todo ese bien. Entonces, ¿qué es la mesa? ¿Qué es este monstruo que está delante de mí, que está conmigo siempre pero no me ve y yo no lo puedo ver a él desde su experiencia interna o algo así? Bueno, pues Hegel dice, pues se puede llegar, se puede llegar. El ser humano puede llegar, quizá, a ser la conciencia de las cosas en el sentido, pero en el sentido este que decíamos, en el sentido de que él crea el mundo. Él es el productor, ¿no? El gran dios menor que crea una segunda naturaleza, ¿no? Que llamamos industria, tecnología, esto que tenemos. Y bueno, y como creador de ese mundo en el que nos movemos, porque ya no nos movemos en la selva prácticamente, pues como creador, es consciente, ¿no? Y sabe cómo lo ha hecho, digamos. Pero, ¿qué pasa? Que todavía, y claro, ¿y esto cómo se va alcanzando? Bueno, con la historia y con el progreso y con la acumulación, un poco más que habíamos antes, ¿no? ¿Cuál es el problema? Dice Lucas. Que todavía se plantea la historia, esa historia que nos permite fluidificar objeto y sujeto, que nos permite convertirnos en productores de aquello que antes solo nos podía caer del cielo como en el paraíso, en el que esperábamos que nos cayera el fruto, el fruto de los árboles para poder comer, ¿no? Pero en los tiempos en que ya podamos sintetizar la melatonina y una manzana y podamos crear todas las cosas, pues bueno, pues ahí podremos tener conciencia al menos de cómo se generan. Pero claro, en ese avance histórico. Pero es que dice Lucas ya, pero es que esa historia de la que está hablando Hegel, es una historia que se está viendo todavía desde el punto de vista que algunos llamaron historicista, en el mal sentido. Es decir, es una historia que se plantea bajo la forma de un sistema de leyes, ¿no? De leyes, de cierto determinismo. Un sistema de leyes que den razón del conjunto de las posibilidades previsibles. Porque la ciencia siempre es esto. Si queremos convertir algo en ciencia y convertir algo en ciencia, queremos que signifique lo que le pasó a la física en el siglo XVII, pues entonces no nos queda más remedio, si queremos hacer esto con la historia, que plantear la historia como un campo que podemos estudiar desde la previsibilidad, ¿no? Y que de alguna manera podemos previsir. Y que mucha gente le atribuye a Marx este pensamiento que, sin embargo, es tan hegeliano y que está un poco más seguido por Engels que por Marx. Y entonces lo que dice Lucas es que cuando percibimos algo como un sistema de leyes que a razón del conjunto de todas las posibilidades previsibles, nada nuevo puede ocurrir, como diría Deleuze. Porque lo nuevo no se deja captar por el cálculo. Y si no, ya no es nuevo. Ya no nos sorprende. Si ya lo habíamos predicho. Es que no es nuevo. No es tan nuevo. Es nada más, bueno, pues una pequeña efectuación de algo. Pero no salimos de un paradigma, de una misma limitación. Dice Lucas que Hegel busca el nosotros en los espíritus de los pueblos. Esto también es muy conocido suyo, ¿no? Pero al final ese espíritu del pueblo no puede ser sino una determinación del espíritu del mundo. Como que los diferentes culturas, los diferentes, el espíritu de cada pueblo, ¿qué es? Pues es una comunidad concreta respondiendo de la manera que puede, con todos sus conocimientos, con toda su tecnología, saber acumulado por la tradición etcétera, hace frente pues a las inclevencias, hace frente a sus necesidades y hace frente a lo que puede, ¿no? De la naturaleza. Entonces, bueno, como que el espíritu del pueblo es como una comunidad bajo tales condiciones climáticas, históricas, etcétera, responde y se relaciona, ¿no? Con la naturaleza y con los demás. Pero lo que dice Hegel es que como que él deja como cierto relativismo ahí, los espíritus de los pueblos son muchos y todos ellos captan de alguna manera, ¿eh? Tienen una historia y captan de alguna manera o entroncan de alguna manera o realizan lo que sería la razón universal, la realizan de una manera, a su modo, ¿no? My way. Pero claro, entonces, vuelve a pasar otra vez. Lo mismo, todas las antinomias, dice Lucas. Ese espíritu del pueblo que es como un lugar en el que es el espíritu del mundo, en el que la razón universal encuentra una manera de presentarse. Entonces, al final, el verdadero sujeto de la historia utiliza esa determinación de ese pueblo, en concreto, pues contestando a sus exigencias actuales, pues para mostrarse, como para ir tejiéndose, ¿no? Pero el espíritu del pueblo no deja de ser más que un modo del espíritu absoluto. Y el espíritu absoluto ya no es la historia humana. O sea, ya es como que como que lo máximo que puede hacer ese nosotros, que es la comunidad humana, el colectivo humano, es reducir su libertad a esa fórmula tan conocida, ¿no? A la conciencia de la necesidad. Y esto es poca cosa. Es poca cosa. Por más que lo hayamos repetido mil veces, ¿no? A veces en los cismos del marxismo, pues a veces repetimos, bueno, pues que la libertad es la conciencia. Bueno, ya. Pero, claro, lo que dice Lucas es que entonces la única libertad es casi la que plantea el capitalismo. Es la de predecir por dónde va a calentar el sol y poner ahí la mano, ¿no? Para que nos caliente un poquitín. Y esa es la única libertad, ¿no? Ir a recoger, saber, ser un poco la astucia, ¿no? Ser un poco astutos, saber por dónde va a salir el petróleo, por dónde va a salir el sol y ponernos allí a recogerlo y apropiarnos de ello. Y ya está. Esa es la única libertad. De hecho, Hegel habla de una astucia de la razón. Y, claro, y esa astucia de la razón no nos suena demasiado a la mano invisible a Adam Smith. Hombre, yo creo que sí, ¿no? O sea, yo pienso que él hace referente a ello. Convierte a lo participante, ignorante de las reglas del juego impuesto. Participamos ahí, ¿no? Como en un juego, pero en un juego en el que no sabemos las reglas. En un juego en el que nada más somos como espectadores. Sí, sí, podemos a lo mejor tener nuestros cálculos, pero no podemos cambiar el juego ni cambiar las reglas. Y este es el pensamiento. Esta idea tan hegeliana que muchas veces defendemos como marxistas es la que da pie, no digo que Hegel lo haya hecho a mala fe, ni muchísimo menos, pero es como la que da pie al sometimiento al capitalismo, a eso que también mencionaba Hegel, el fin de la historia. Es que entonces hay un fin de la historia que para él era la restauración prusiana, ¿no? Y que para su propio sistema filosófico, respecto a la historia de la filosofía, y que para cada otro, y que para Henry Ford, pues era su sistema de producción y, bueno, es decir, ese fin de la historia que clausura las posibilidades dentro del capitalismo como capitalismo como economía natural. De aquí llegamos a lo más importante, a esa autorreferencialidad del capitalismo que se fortalece, además, con esa idea de fin de la historia. La historia no está en condiciones de constituir, dice Lucas, entonces, el cuerpo vivo de la totalidad del sistema desde la perspectiva de Hegel y, entonces, su relación con la razón misma aparece entregada a todas las antinomias del método predialéctico, porque entonces, ¿qué más nos da hablar de una historia si esa historia nos es ajena? Es decir, si esa historia se nos impone totalmente por encima de nuestra voluntad, ¿no? Y no podemos hacer nada, prácticamente. Estamos reduciéndolo un poco, pero bueno. Entonces, bueno, ¿a qué llega y volvemos otra vez atrás? ¿Dónde está el principio de toda esta historia endemoniada, no? Pues Lucas dice que el problema, en unos términos muy Heidegger, yo diría, de los que él es consciente, y también que une mucho con la sensibilidad pues moderna la que nos encontramos ahora. El problema moderno es el problema de la matematización y de sus potencias de cálculo y previsión. El mundo moderno se abre, eso lo sabemos, con la matematización de la física y esta sube con el modo maquínico fabril de producción, ¿no? Él dice que una da paso a la otra, ¿no? Que son como un calco, la una cosa, lo uno o lo otro. El sistema capitalista también es un sistema social axiomático que, tomando las matemáticas como modelo, ya no solo, ya no solo como modelo de exactitud formal, ¿no? Visteis que la física dice todo el rato, bueno, para condiciones ideales esto y aquello. Se llama que la economía es más mentirosa, ¿no? O sea, la física es como que desvela, desvela que, bueno, que esto funciona en condiciones ideales, ¿no? Como que la realidad no se reduce a esto. Al menos con esa formulita, si le hacemos caso y no lo tomamos como un mantra así que se nos ha olvidado qué significa, pues bueno, avisa que está usando una matematización de alguna manera artificial, ¿no? Sin embargo, pues la economía aprovecha ahí con toda esta buena prensa que tiene la matematización y la ciencia lo que dice la ciencia, la ciencia, la ciencia, la ciencia. Y entonces, pues ya no toma las matemáticas solo como modelo de exactitud formal, sino como modelo de la propia realidad empírica, tanto externa, esto podía pasar ya en el mecanicismo de Descartes, pero ahora también como interna. Y aquí es donde se produce el cambio, ya a estas alturas. La conciencia es matemática en la modernidad, pero tanto si es capaz de captar el mundo, como en Descartes, o sea, es matemática la conciencia y el mundo está hecho matemáticamente también y entonces por eso podemos conocerlo y en ese aspecto ser optimistas. Pero también la conciencia es matemática si, como dice Hume u otros, la realidad externa no lo es y entonces no lo podemos cambiar. Pero en todo caso, la conciencia es matemática y proyecta esas un tiempo que son el espacio y el tiempo de las matemáticas. Y es como en lo que sabemos vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que la subjetividad ya no solo es la realidad externa, la subjetividad también es matemática y por tanto el deseo calculable, como quiere el capitalista para hablar de la oferta y la demanda y no sé qué, no sé qué. Entonces dice Lucas, ¿qué ocurre? Que esta conciencia matemática es impotente, incluso donde se la concibe isomórfica con la realidad, como en las ideas de tipo más castersiano. ¿Por qué? Porque esa realidad es fatalidad siempre que le pensemos como entorno calculable. Es decir, siempre que nosotros celebramos que ya podemos prever tal y cual fenómeno y lo celebramos porque, jolín, mira, pues a lo mejor, oye, si podemos predecir un tsunami igual hasta nos podemos librar, ¿no? Y nos podemos ir y además podemos presumir de lo listos que somos y estar aquí pues intercambiando conocimientos y no sé cuántos. Entonces, bueno, al ser humano como que le gusta, ¿no? Este conocer y sobre todo le gustaría como ser capaz de reducir toda la naturaleza. Pero, ¿qué pasa? Que en la misma medida que algo es calculable es una fatalidad. Donde no hay libertad es algo que se te impone y que no puedes... que no puedes dislocar. Te tendrás que dislocar tú, como decía Descartes, tendrás que adaptarte tú a la realidad, pero no pretendas que esas reglas externas se hacen a ti. La única libertad, ni a ti ni a nosotros, de un colectivo. La única libertad imaginable es la de correr al lugar donde el mejor cálculo nos avisa de un posible beneficio en una mera superviviente. O para luego venderlo, sacar más o apropiarnos de ese agua o de ese río o de lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la economía clásica, lo que dice Lucas, es que ante el esplendor de la física matemática, pues ve ahí la oportunidad para intentar la misma operación sobre la sociedad. Si la sociedad, como lugar de la reproducción de la vida y de la satisfacción de las necesidades naturales, por otra parte, se puede matematizar, entonces las leyes del mercado pueden escapar a la libertad humana y con esto pueden escapar a todo intento de transformación. Es decir, escapan a la libertad humana que nada más va a ser concebida o bien como ignorancia de las variables que están funcionando a cada momento o bien como astucia del más listo, del capitalista que va allí a poner su bandera como en la luna, ¿no? Por ejemplo. Y apropiarse de eso que supo calcular que la naturaleza iba a dar por no sé dónde. Y luego venderlo. Entonces, claro, cualquier utopía, no utopía, cualquier proyecto socialista, cualquier proyecto no capitalista, queda como, como no, como que eso es como ser terraplanista, ¿no? Eso es como ser terraplanista porque, perdón, la ciencia que es la matematización, pues dice esto en la física y si seguimos con la misma onda, ¿por qué no en la sociedad? Y en la sociedad, la ciencia de la sociedad es la economía, ¿no? Entonces, bueno, pues la economía tiene estas leyes que las puedes captar, a veces no, en las crisis no, ahora lo vamos a ver esto para acabar, pero no las puedes cambiar. Te puedes aprovechar de que el río pasa por aquí para coger el agua, pero nada más. La innovación lucasiana, voy a intentar ir rápido para acabar, no es la de resguardar lo social fuera de la telaraña de la matematización, sino justo, como acabo de decir, la de cuestionar el modelo matemático del conocimiento como un modelo que totaliza la realidad, pero a costa siempre y paradójicamente de parcializarla. Es decir, totaliza la realidad, pero no como dándonos una perspectiva global, luego hablamos de eso, no como establecimiento de fronteras espaciales, el capitalismo opera justamente a la inversa, derrota, eliminando los estados cada vez más, etcétera, sino alienando al ser en valores cuantitativos abstractos. Despojar al ser, al ser humano y a a otros seres también, de su diferencia irreductible y someter todo a la indiferencia. Cuando esta indiferencia, que por ejemplo Marx la llama pues el trabajo abstracto, hay mucha gente que está por ahí que no lo entiende, que lo confunden, ¿no? ¿Qué es el trabajo abstracto? Pues el trabajo abstracto es el trabajo matematizado, el trabajo cuantificado, el trabajo tomado como eso que puedes calcular su valor en horas respecto de un beneficio tal, tal y cual, pero que sin embargo se puede hacer esto a costa de no tener en cuenta su especificidad, es decir, los valores de uso que genera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta igualación, ¿no? Que permite intercambiar todas las cosas que se producen en la economía clásica y que por eso, más la crítica como política y no como científica, pues esto, pues lo que hace es alienar al ser, no solo al humano, a todo el ser, toda la ontología de todo el mundo, en valores cuantitativos abstractos, despojarlos de su diferencia, someterlos a la indiferencia, darle la espalda a lo que tienen de particular, darle la espalda a que si no hubiera unas tremendas diferencias entre unos trabajos y otros, entre unas cosas y otras, no podríamos valernos los unos de los otros, es decir, si todos fuéramos informáticos, la informática no valdría para nada y tendríamos muchas otras necesidades. Si todos tuviéramos nada más el punto de vista de la ciudad costera de Gijón, pues entonces nos perderíamos. Es decir, el intercambio, las leyes del intercambio funcionan gracias a no ver, a invisibilizar las diferencias por las cuales ese intercambio tiene sentido, porque si no, no intercambiaríamos. Si todos tuviéramos lo mismo y fuera un número, eso que tenemos de cosas, no necesitaríamos intercambiar nada. Intercambiamos lo que tenemos por lo que no tenemos. Es el intercambio que en realidad se da por esta razón, se concibe como una igualación, como que la diferencia no importará. Cuando está en diferenciación, se adentra en la conciencia misma del ser humano, dice Lucas, lo cosifica. Pero esta cosificación, a que es reducido también el obrero, porque el obrero es mercancía también. Aquí lo que ocurre ya es que todo está igualado. El trabajo ya no es trabajo concreto, es trabajo abstracto, pero y por tanto el productor, el operario, es también un operario sustituible y que da igual que se muera. En el esclavismo no nos daba igual que se muera, porque era el trabajo que teníamos y que se lo compraba entero. El obrero da igual que se muera, porque tiene hijos gratis. Y entonces, pues, con que llegue a la edad de la reproducción nos sirve. Luego tiene otros hijos y ya esos van a querer necesitar también un poco de trabajo y vender su propio trabajo y demás. Entonces, bueno, esta indiferencia no es solo algo teórico, es algo que vivimos, que vivimos, que nos damos cuenta de que se nos mira así y se nos concibe así. Y como dice Heidegger, allí donde crece el peligro también crece la salvación. Y entonces dice Lucas, pero esta cosificación a que es reducido el obrero, esta cosificación que afecta a su existencia cotidiana, tanto en la sensación de absoluta sustitutividad de la que está hablando ahora, como en la de la indistinguibilidad entre un momento y otro de esas larguísimas jornadas de producción insufribles en las que el tiempo ya no tiene esa alegría, esa relatividad en las que el tiempo ya no es eso que pasa tan rápido cuando me divierto y tan lento cuando espero a mi amado, que es mucho más plástico. No, el tiempo queda reducido a espacio matemático, ha calcado por el espacio matemático y ya es un número también. Es decir, todo queda extrañado, extrañado incluso de la experiencia concreta. Y esa forma de sentir lo que tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro carácter incluso afectivo e intelectual, dice Lucas, habiendo sido nuestras relaciones, incluso nuestras relaciones sentimentales, a casos típicos de una ley general, ¿no? Como que... Y a eso colabora también la psicología, la psiquiatría, etcétera. Estos casos que somos, ¿no? De una ley que se puede decir de todo el mundo. Esta cosificación de la existencia total del obrero, dice Lucas, que no había tenido lugar nunca antes. Muchos están pensando, bueno, ¿y qué pasa con el esclavismo y el esclavismo? Dicen, no. Esto no quiere decir que fuera mejor o que fuera más amable o más agradable. No, quiere decir que el trabajo del esclavo no era visto desde esa igualación en la que lo mismo da que estés pelando patatas o que estés, no sé, yo qué sé, levantando un edificio o que... Esa idea de que todo es sustituible y de que cualquiera vale para... Que podemos poner a cualquier pieza sin intercambiable por otra, no se daba porque no se había dado esta matematización de la economía, ¿no? Ni esta... Ni tampoco esta visualización del plusvalor, ¿no? Y de esta autorreferencialidad. Entonces, claro, el mundo no estaba cosificado, por más que el esclavo pudiera ser reducido a cosa. Pero el mundo que tenía alrededor de él y las relaciones que él podía tener orden, afectos no sé cuántos, no estaban cosificadas por un sistema supuestamente científico y no sé qué, no sé qué, o supuestamente natural en el que además tienes que aceptar que es así. Esta cosificación de la existencia total del orbrero, que no había tenido nunca antes, es la que resuelve y desplaza finalmente el problema del no húmeno, de la cosa en sí, de la mesa que no podemos conocer desde el punto de vista de la mesa y del abismo inconmensurable entre el sujeto y el objeto. ¿Por qué? Porque el proletariado, el proletario mismo, se ha convertido en un objeto, ¿eh? Se ha convertido en un objeto. Muy mal, pero esa objetividad, esa coseidad ya no le es extraña. Él ya no se siente tan lejano a la mesa, ni a la herramienta, ni al instrumento. Hay una cierta empatía con las cosas, con la coseidad. El proletario es la conciencia del objeto porque él mismo es un objeto, ha sido reducido a la mercancía. Es el sujeto entonces capaz de historizar y de hacer la genealogía de su propia coseidad. A partir de que del problema presente, de ese presente que, como decía al principio, es molesto, es frustrante, es castrante y es algo a subvertir. Incluso el proletario más alienado quiere trabajar menos, bueno, o cobrar más, cuanto menos, ¿no? Le va a la contra en esas leyes económicas. Pero el proletariado es una cuestión de vida o muerte, entenderse a sí mismo como cosa y, a partir de ese querer salir de esa inmediatez, de esa cosa que es, indagar cómo ha llegado a ser una cosa, cómo es que ha llegado a estar en esa horrible posición. De ahí que es el único capaz de salir de la inmediatez porque le interesa, al burgués no le interesa y, por tanto, seguirá cosificado en cierto sentido.